Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu coach y tu amiga Ibi Morales. Aquí de regreso en la tarde de hoy con algo que quiero compartirte, cómo yo preparo a mi familia para la semana. Quiero compartir contigo lo siguiente, veo como que mi internet está poquito un poco lento, déjame asegurarme de que esta transmisión se mantenga conectada. Creo que está muy bien por acá, yo espero que me puedan ver aquí. Aquí estoy conectada, pues yo quiero compartir contigo cómo nosotros normalmente usamos prepararnos y es un estilo de vida que ya llevamos desde hace tiempo y ahora mismo más que todo, con todo esto que está ocurriendo con lo que es la salud, tenemos que hacer lo posible para nosotros mismos también poder llevar un estilo saludable y aún a un nivel más alto. Entonces yo te voy a compartir las comidas que ya yo preparé para la semana y cómo nosotros en este tiempo, ahora más que nunca, estamos asegurándonos que nuestros alimentos estén ya divididos, guardaditos, como debe de ser y aparte de eso, no tener que estar tocando la comida, sirviéndonos a cada rato. Entonces si estás aquí por primera vez, quiero que me lo pongan en los comentarios, quiero saber de dónde eres, de qué nacionalidad, en qué ciudad vive o país o en qué estado. Si estás aquí en los Estados Unidos, quiero conocerte y saber quién eres. Si estás aquí por primera vez, bienvenida o bienvenido a esta plataforma. Yo espero de que me sigas por un tiempo, conozca un poco de mi historia para que entienda mi trayectoria. Soy coach y me dedico a guiar a personas que buscan hacer un cambio de estilo de vida a través de nuestro sistema y el promedio de mis clientes bajan entre su 20, 30 libras dependiendo de sus metas. Y siempre te digo, invierte en ti un año completo, dame un año completo pacientemente y verás que tu vida no será igual porque vas a aprender cómo llevar un estilo de vida sano. Entonces aquí te voy a compartir los siguientes. Saludos a los que están por acá. Ponme en los comentarios qué tiempo tienes siguiéndome, de dónde eres, cómo te llamas, cómo me conseguiste por acá para saber y conocerte un poquito más. Y voy a estar leyéndote más adelante. Aquí hay mi gente de México, de Puerto Rico, cómo está todo por acá. Gente que son mexicanas, pero están en Orlando. Saludito. Te voy a compartir aquí. Yo adelanté mis comidas entre el día de ayer. Mis hijos están en la casa. La escuela lo ha enviado a ellos, lo ha dejado en la casa. La semana pasada era una semana de vacaciones. Nosotros estábamos supuestos a irnos de vacaciones al final del mes, pero tenemos vacaciones en casa con nuestros hijos. Y la escuela lo ha envió una notificación de que se iban a permanecer en casita hasta una semana más. No sabemos si se van a quedar más tiempo estudiando desde casa. Yo contenta porque me encanta estar alrededor de mi familia. Amo eso. Entonces, ayer me puse a arreglar muchos de los alimentos que yo comparto contigo. Lo hago muy usual. Y yo hoy le dije a mi esposo, necesito que me termine la carne en la parrilla. Él había ido al supermercado nuevamente. Encontró pechuguita de pollo. Y te voy a enseñar algo lo que yo hago y lo recomendé. Saludos a los que están por acá. Dios te bendiga. Mira, yo mostré mis historias. Entonces, cómo yo estoy haciendo para mantenerme comiendo alimentos sanos, por lo menos, y no irme a cosas enlatadas, todo y empacada. Mi esposo ha ido al supermercado y encontró, gracias a Dios, en el día de hoy más pechuga de pollo. Entonces, yo lo que hice fue que la sazone. Tú sabes que siempre sazono con sazón Ibi. Las que lo quieren lo pueden encontrar, sazonevi.com. Lo hago en poquito de aceite de oliva, limón y listo. Así que yo lo hago. Y queda riquísimo. Entonces, mira, yo lo que hice fue esta vez que la dividí en diferentes bolsitas porque tú la vas a congelar. Apunta a lo que te estoy. Esto es un momento educativo porque quiero enseñarte cómo tú vas a mantener la higiene en tu casa. Y comparte esto también para personas que necesitan mantener la higiene, más que todo en la comida, porque afuera no te recomiendo que estés comiendo, que tú tomes control de tu comida. Entonces, saluda a quien está acá. Dios le bendiga. Mira, aquí tengo las pechugas de pollo. La dividí en porciones de seis pedazos y la dejé en la nevera, en la parte de arriba, ya por varias horas. Y yo lo que voy a hacer luego de acá, voy a coger y la voy a poner en el congelador. ¿Para qué? Para que se congelen y estén congeladitas ahí para cuando yo la vaya a necesitar. Simplemente la saco la noche anterior, la pongo arriba en la nevera y luego la cocino el próximo día. Aquí vas a evitar desperdiciar comida. Aquí vas a evitar cocinar comida de más y luego no usarla toda. O simplemente que cocine y después no te la quiera comer, porque hay personas que no les gustan comer calentado. Yo no sé tú, pero en este momento toda la ñoñería, toda la delicadeza. Si no me gusta comer calentado, eso como que hay que tirarlo a la basura ahora mismo, porque ahora hay que alinearse todo, porque todos estamos en la misma barca. Entonces, lo que yo hago es que cojo y la congelo. Y la entro en el congelador, como tú puedes ver, en la bolsita plástica acá, para que se mantenga. Aquí tengo también otro, porque somos cuatro en mi casa y esto es una forma de tú poder tener un mejor control de tus alimentos y asegurarte que lo que te estás llevando a tu sistema es nutritivo, beneficioso y provechoso para tu salud. Ahora bien, mi esposo me hizo la que yo había hecho en el día de ayer, porque había que hacer en la parrilla, la puedo hacer en el sartén. Y mira que lindas se ven esas pechuguitas de pollo. A veces me preguntan, Ibi, ¿pero tú comes la misma comida todos los días? Claro, ¿y qué tiene que ver eso? Eso no es nada. Yo como huevos todos los días. Y yo me tomo mi chacal allí todos los días. Y yo como mi arrocito integral todos los días. Y las que somos plataneras, usted sabe que usted se come a su mangú de plátano, desayuno, comida y cena. Y uno no se murió. Entonces, sí, yo la comida aquí en mi casa nos hemos llevado en el orden alimenticio por los últimos casi nueve años, aprendiendo a cómo llevar este sistema. Ahora en este tiempo que estamos pasando, no se nos hace tan difícil ajustarnos a todo lo que conlleva estos cambios, porque ya lo llevamos como un estilo de vida. Pero si tal vez tú te sientes como, wow, ¿cómo yo voy a preparar estas comidas? ¿Cómo yo voy a poder tener control de mis alimentos? Tengo que cuidar mi salud. Ahora la salud es primordial para todo. Todo está en la misma barca. Entonces, algunos que estamos más adelantaditos en nuestro cuidado y otros no. Entonces, tú que no estás así, yo te voy a compartir cómo tú vas a guardar tu comida ya servida para que simplemente cada quien se la saque de la nevera, la caliente. Mira, está abajo del sol, si usted quiere, se la come fría, porque la cosa es que usted se nutre y la ñoñería tiene que salir, te estoy diciendo, la ñoñería y la delicadeza tiene que irse para la basura, ahora mi mito. Usted tiene que nutrirse bien para fortalecer tu sistema. Entonces, tú la calientes y cada quien saca su propia comida de la nevera sin tener que estar destapando y sirviéndose y guardándola y sirviéndosela. No, cada quien su mano limpia, saque su comida, caliéntela, aunque sea bajo del sol, como usted quiera, déjela afuera para que le vaya el frío de la nevera, pero cómase bien y jártase bien el buche para que se alimente. Entonces, de mi caso, yo sigo mi plan alimenticio. Tenemos dos planes en mi casa. Estos son sistemas que usamos en mi grupo reto, las que se están uniendo, las que se han unido. Yo le envío un calendario cuando se inscribe en el reto. Eso es algo que yo le doy como regalo cuando se unen para que sepan cómo usar su sistema de medidores y sepan cómo dividir su comida y su macronutriente puedan comer bien. Entonces, en mi casa, como estamos mi hija y yo, y mi esposo y mi hijo, ellos comen un poco más que nosotras. Entonces, llevamos dos tipos de plan y la diferencia es en las medidas. Entonces, te voy a hacer el ejemplo ahora mismo. ¿Qué yo hice acá? Saludos a las que están por acá. Saludos a las que están por acá. Marisol dice que, Bueno, si eso en tu caso, tú tienes que controlar los huevos en cuestión de lo que es el colesterol, ¿qué sube el colesterol? Eso es lo que tú tienes que también revisar. ¿Qué es lo que sube el colesterol? Lo que tú consumes que se convierte en grasa, que es alto en grasa. Yo llevo nueve años comiendo huevos revolteados, huevo entero y gracias al Señor que estoy bien. Pero si usted tiene problemas, consulte con su doctor y no se deje llevar de lo que digan los demás ni tampoco mucho de lo que yo digo. Usted tiene que revisar y buscar su propia información porque cada sistema es diferente. Y si usted no puede consumir huevos por X razón, consulte con su doctor. Pero yo en mi caso te estoy diciendo, yo llevo comiendo huevo y estoy bien, mis hijos y todo, gracias al Señor. Porque todo es en balance. Entonces, es otro tema. Yo para hablarte un poquito más de lo que puede producir el colesterol. No soy doctora, pero sí te puedo tocar ese tema, que en verdad que es lo que pasa ahí. Entonces, ahora te voy a compartir lo siguiente. Aquí está. Mira acá. Saludos a las que están por acá. Dios te bendiga. Mira, mis vegetales, yo soy bien uniforme. Yo no me complico mucho la vida. Cuando usted quiere vivir una vida sana, usted tiene que simplificar su vida y dejar la mañocería. Sí, un momento te lo digo porque yo fui muy mañosa y por eso duré mucho tiempo en ese sub y baja y baja y ven, por no querer someterme. Entonces, mira acá. Aquí tengo lo que yo siempre hago. Los zucchini, los espárragos, la red peppers, los pimentones rojos y la cebolla dulce. Un poquito de sazón ivi, un poquito de aceite de oliva y punto. Ya listo en el sartén o lo hago en el horno. Y ya, no tengo que estar mortificándome demasiado la vida porque muy ocupada que estoy. Entonces, aquí siempre mis vainitas, dream beans, como tú le llamen el sartén. Bien, ahí con lo que yo sazone un espárrago que hice, lo mimito, le sazone acá, un chin de sazón ivi, un poco de aceite de oliva, al vapor en el sartén y listo. Aquí están partes de mis vegetales. Ahora, yo te enseñé temprano cómo yo hago mi típico arroz integral. Ustedes saben, yo le he compartido mucho acá mi arroz integral. Lo compro en la tienda Trader Joe's. Es una tienda, un supermercado que no está en todos los lugares. Pero tú puedes conseguir cualquier arroz integral. Es un arroz con habichuelas, simplemente que tiene otro tipo de granos ahí metido. Y nos gusta y lo hacemos. Se hace en la arrocera, mira el video que te compartí. Está también en mi canal de YouTube, paso por paso. Lo hace en tu olla, en tu cardero, lo que tú tengas. Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la carne que te la acabo de compartir. Entonces, mira lo que yo voy a hacer ahora. ¿Qué le dijimos nosotros a nuestros hijos? Que aquí se va a comer racional. Aquí se come por porción, ¿verdad? Pero aquí se va a comer racional. ¿Tú sabes por qué? Porque no sabemos. Estamos aquí ahora y no sabemos cómo las cosas se vayan a apretar. Entonces, hay que ajustarse a lo que nos están aconsejando. Y aparte de eso, aquí uno se puede estar comiendo de gula en esta casa. Y aquí la cosa, si usted se va a comer, un par de semillitas, nueces, un poquito. Aquí no venga a jartarse. Porque si usted tiene hambre, jartese de agua primero y después cómase lo que usted quiere comer. Así mismo es. Porque aquí es la cosa, usted tiene que poner, apretarse bien los pantalones, como está la cosa hoy en día. Entonces, todo el mundo tenemos que someternos a los cambios. Entonces, ahora bien. Aquí voy a servir lo que es mi porción de vegetal. Te estoy dando este ejemplo. Y esto yo lo guardo, así mismito como te lo estoy enseñando, en la nevera. Voy a poner otro para allá, para luego poderte mostrar lo demás. Aquí voy ahí con mis habichuelitas verdes. Y esto, como te digo, usted la saca temprano desde la nevera. Deje que se ponga a temperatura ambiental. Caliéntela abajo de un sol, si usted quiere. Bajo de un macro, lo que usted quiera. La cosa es que búsquele la vuelta y acomódese. Porque todita tenemos que acomodarnos con lo que está pasando. Entonces, aquí está. Comparte esto, no te quedes con esto solo. Que hay personas que necesitan estas herramientas para que sepan qué hacer. La leo más adelante. Entonces, ahora yo voy a medir lo que es mi arrocito. ¿Verdad? Todo a la medida. Le pongo aquí mi arrocito. Cojo lo mismo. ¿Y tú vas a comer lo mismo? Le estoy diciendo. Ahora hay que ajustarse más que nunca. Ahí está. Y yo ahora, ¿qué hago yo ahora? Bien simple. Yo voy a coger la carne que tengo aquí. Mira. Y como todo es porciones controladas, que así que se come en la casa. Y mis hijos lo saben. Y se lo dije. Racional. No me coman por jartarse. Tienen que comer para satisfacer su estómago, llenarse y nutrirse bien. Mira acá. Espérate, espérate. Comparte esto, no te quedes solo. Mira, yo voy a coger y voy a cortar la carne. Y la voy a poner en mi medidor. Claro está. Si tú no tienes cómo medir la carne, cuatro onzas de carne. O puedes hacer, medirla con la palma de tu mano. La porción que debes de alimentarte. Entonces aquí me va a caber otra pechuguita. Voy a ponerla aquí. Y esto va a ir a su medidor. Y luego que vaya a su medidor, la voy a poner en la cantinita. Un segundo. Y cuando entre en la cantinita, ya mi mano está limpia por si acaso. Siempre me lavo la mano antes de empezar. La que están en mi grupo recto y se dan unido. La que no sigan en esto porque no quieres. Te lo explico cuando te unes en el video que te mando cómo usar el sistema. De acuerdo a tus metas y a la caloría que tienes que consumir durante el día. No solamente este tiempo te va a ayudar a llevar un estilo de vida sano. Pero también este tiempo te va a enseñar a ti a cómo cuidar aún más de tu salud y de los tuyos. ¿Verdad? Porque como dije, todos estamos en una misma barca. Y no podemos ignorar lo que nos están diciendo para que nosotros podamos poner de nuestra parte. Ahora bien, si usted no tiene la forma de buscar este tipo de alimento. Acomódese con lo que usted puede encontrar. Puede aplicar lo mismo y guardarlo ya hecho para pasar menos tiempo en la cocina. Menos limpiadera, menos gastadera de jabón. Así es, la fregadera. Y además de eso, vas a ahorrar el tiempo para usarlo en otras cosas productivas. Para remediar cosas en tu vida aún no resueltas por el afán del día a día. Te estoy diciendo, las cosas no nos suceden a nosotros, suceden para nosotros. Es como tú lo veas. Entonces, mira, ahí está parte de lo que te estoy diciendo. Entonces, yo voy a continuar con mi guardadera más tarde. Pero yo le hice algo especial a esto que está aquí. Mira, mira qué lindo se ve eso. A mí me quedaba uno madurito por ahí. Entonces, yo lo que hice fue, con lo maduro, yo cogí, mira ese madurito, lo hice al vapor. Por favor, mira, mira cómo se ve eso. Yo le voy a poner un pedacito, mi amor, porque eso va a estar bueno. Un pedacito así, para que le dé como un toquecito así, como de dulcito. Entonces, yo le voy a poner un madurito aquí al ladito, para darle un toque así. Mira qué lindo se ve eso ahí. Eso es algo que yo dije, ay, se lo voy a poner ahí esta semana, para darle un toque diferente a mi comida. Entonces, mira cómo ya yo cogí. Déjame limpiar esto acá, para que lo mires bien. Entonces, mira cómo yo hice acá. Yo dividí el arroz, la carne, y mira cómo están acá los vegetales. Y aquí, lo mismo, la única diferencia es el vegetal. Pero van a haber varias cantinitas que se van a aparecer. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? A la hora de comer, bueno, esto yo lo voy a guardar en la nevera. Esto no se me va a dañar. Esto soy yo que lo estoy preparando. Aquí no hay nada artificial, nada procesado, porque lo hicieron mis manos. Está saludable. Yo lo guardo en mi nevera. Y cada quien coge su plato de comida, sin tener que estar tocando lo que queda aquí, y abriéndolo todo el día para servirse. Entonces, aquí cada quien ya está comiendo en porciones controladas. Está comiendo racional. Ahora más que todo, tú no puedes estar malgastando tu dinero en papel de baño, honestamente. Yo entiendo que lo que estamos comprando papel de baño es porque aquello que se lo han llevado todos nos han dejado sin nada. Pero aquello que viene desde nuestro país, que cuando no había papel de baño, que era lo que hacíamos. Buscábamos la forma de usar otras cosas. Entonces, la finura como que se nos va y era mucho. Los que son dominicanos, saben lo que yo estoy hablando. Le dije a mi esposo, mi amor, te acuerdas de esos tiempos, ahora que se aplican esas cosas. Pero anyway, entonces, jabón y agua también, y toallita, y jabón y agua, y lave su cosa y ya, porque hay que resolver. Entonces, ahora más que nunca, ahora más que nunca, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Pero, óyeme bien, los que están en casita, que por alguna razón u otra han tenido que venir en casa. Recuerda que esto va a pasar, esto va a tener un fin. Hay cosas que suceden porque estamos en unos tiempos que no podemos evitar que se cumplan ciertas profecías que ya sean que está escrita. Y, aparte de eso, tú y yo no tenemos control de decisiones que otros habían tomado, que ahora muchos de nosotros estamos, pues, alerta, y otros han pagado con su vida. ¿Qué podemos hacer nosotros en este medio? Mira, todos estamos en la misma barca. Y tal vez tú estás en la situación donde algunos estamos. Óyeme bien lo que te voy a decir, esto es muy personal. Posiblemente tú estás en la misma situación que yo, donde llevo un hermano que lleva siete meses en estado de recuperación por un accidente que tuvo, entubado. O sea, cuando te digo entubado, entubado respiratorio, la cual no se ha podido ir a ver, la cual han cerrado la visita, la cual yo sé que el no poderlo a visitar, eso causa ausencia a él. Y, aparte, estamos en incertidumbre por su situación de salud. Y ahora viene esto, que nos cae encima de una prueba. ¿Qué tú haces en medio de todo eso? Esto es bueno, porque tú estás contribuyendo a que haya un ambiente sano en tu vida, en tu casa. Pero, ¿qué tú haces en el medio cuando hay una prueba encima de otra prueba? Buscar del Señor, depender más de su fe, confiar más de Él. Para este tiempo es donde nosotros, en verdad, nos damos cuenta quiénes andan con sus lámparas llenas y quiénes andan con sus lámparas a la mitad. ¿Y qué quiero yo dejar dicho con eso? Hay una historia en la palabra donde menciona que cuando vino el novio a buscar a las doce vírgenes, bueno, había mitad preparada y mitad no estaban preparadas. Yo quiero hacerte la pregunta. Todo este tiempo que tú has tenido la oportunidad de crecer, de aprender, tal vez de acercarte más a tu padre, a tu creador, para formar una relación con Él, y aprender a depender de Él, mantenerte firme en el medio de la tormenta, experimentar su paz en el medio del caos. ¿Qué ha sucedido con todas esas enseñanzas? Tal vez es tiempo de que tú la cojas y la pongas en práctica ahora. Tal vez es hora de que ya que no podemos calentar un asiento en una iglesia, que comencemos a calentar nuestros hogares y a traer la palabra en la casa y acercarnos más a nuestro creador. Esto es bueno, cuidar nuestra salud. Es importante. Debes de hacerlo, porque Dios te necesita. Ahora bien, te necesita a ti para que tú seas su voz, su vocero, su embajador. Y debemos de poner de nuestra parte. Entonces, tú que te sientes, que tú tienes una prueba encima de otra, ten paz. Te entiendo perfectamente. Ten paz, porque aún tú no teniendo la respuesta, ninguna respuesta, ninguno de los demás la tenemos. Ninguno sabemos el porqué de lo que está sucediendo aún. Y tal vez no lo vamos a conocer o saber. Pero está en ti saber cómo tú vas a lidiar con esto. Y si tú vas a permitir que el pánico tome control de tu vida. Y si tú vas a permitir que la falta de dominio propio te entre en una ansiedad y saque lo que necesariamente debe de ser cambiado para ahora, para este tiempo. Entonces, aparte de la alimentación, aparte de mantener tu casa limpia, aparte de llevarte todos los papeles del baño, de la tienda, aparte de estar conectada a las noticias 24-7, desconectate de eso. Ahora es parte también de empezar a revisar en nuestro interior. Y de entender que cuando tú estás firme en lo que Dios te tiene haciendo, tú vas a superar, a mantenerte en quietud y dejar que Dios sea Dios. Él es justo, Él cuida los suyos, Él vela por sus hijos. Y quienes confían en Él no le temen a ningún mal. ¿Tú sabes por qué? Porque sabe quién está peleando sus batallas. Así que yo te exhorto que en el día de hoy, de ahora en adelante, toda ansiedad y preocupación tú se la entregues al Señor y que te enfoque, si estás en casita, te mandaron del trabajo a tu casa, limpia tu casa, limpia tu clóset. Entonces, toma un tiempo para leer, toma un tiempo para aprender a alimentarte bien, toma un tiempo para tomar control de tus finanzas también, toma un tiempo de pasar tiempo con tu familia, tu esposo, de conversar. Toma ese tiempo, porque todo esto está pasando para nuestro crecimiento. Entonces, no te desespere, toma control de aquello que tú puedes controlar. Lo demás, cogerá su lugar. Créeme que así será. Así que bendiciones. No te olvides de aplicar estas cositas acá. Si te estás conectando ahora, vuelve y mira el mensaje. La leeré más adelante. Recuerda que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Y la que están uniéndose a mi reto, por favor, mira, sigue las instrucciones. Sigue los pasos. Todo está claro. Todo está elemental. No hay que esta confusión y que yo no entiendo. Toma el tiempo, la quietud, la calma de leer, de entender y también de preguntar si algo no entiende al iniciar. Así que empieza a cuidar de tu salud ahora, que nunca es tarde para empezar. Les quiero mucho en el amor de Cristo. Gracias por seguirme. Gracias por estar acá. Y este es el tiempo donde tú debes de salir a dejar brillar la luz que está dentro de ti. Y quien tú eres, exponerlo para ayudar a otros a levantarse. Que Dios te bendiga. Yo voy a seguir aquí mi división de alimentos y continuar hacia adelante porque la vida prosigue. Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias.